Una de las líneas estratégicas de la Universidad Ceu Cardenal Herrera es sin duda la internacionalización, que como tal tiene dos dimensiones, la académica y la administrativa de servicios. En la parte académica hay varias iniciativas en marcha. Estamos internacionalizando el currículum de los planes de estudio, estamos buscando alianzas con socios para ofrecer dobles grados con instituciones en el extranjero, estamos impartiendo grados en inglés y en francés, estamos aumentando el número de movilidades de intercambio en Europa y fuera de Europa y también estamos introduciendo metodologías que favorecen el aprendizaje desde una perspectiva global, lo que en inglés se conoce como Global Learning. Una de las acciones relacionadas con la internacionalización académica es la que presentamos hoy, el COIL o Virtual Exchange. COIL significa Collaborative Online International Learning y consiste en la realización de trabajos muy prácticos en grupos mixtos, de alumnos de la CUCH y de otras universidades del extranjero a través de medios digitales. Es como abrir una ventana al mundo y poner en contacto a alumnos, enfoques docentes y perspectivas culturales de cualquier lugar del mundo, con una perspectiva global. Tengamos en cuenta que el programa Erasmus+, que es seguro la mayor y más exitosa iniciativa de intercambio de estudiantes en el mundo, alcanza el 3,1% de los alumnos. Y eso teniendo en cuenta que España es el país que más alumnos recibe de toda la Unión Europea y el tercero que más envía después de Francia y Alemania. Pero ¿qué pasa con el restante 96,9%? ¿Cómo garantizamos que tengan una experiencia internacional durante sus estudios? Con esta actividad y gracias al trabajo de profesores implicados, se están reforzando en clase las competencias necesarias para encarar el futuro mercado laboral. Estamos trabajando en equipo, estamos fomentando el pensamiento crítico, la negociación y el liderazgo y, por supuesto, la multiculturalidad. Es decir, nos centramos en la adquisición de conocimientos y de competencias y así nuestros estudiantes obtienen la mejor experiencia de aprendizaje. Un aprendizaje que necesariamente debe ser global. Por eso me gustaría invitar a todos nuestros profesores y a los socios actuales y futuros a que se uniesen a esta iniciativa. En los próximos vídeos, los profesores de la CUCH que están participando en proyectos COIL van a explicarles cuáles son las claves para preparar un proyecto de esta naturaleza. Así que, bienvenidos a Bordo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!